¿Son pareja? No, somos amigos ¿Cómo que amigos? Si me acaban de decir que estábamos en planes de salir De repente tienes flacu, estás que lo ocultas No me escondo Te escondes Bueno, como que tu trato no es como que de amigos Te voy avisando, desde acá ahorita prepárate para una decepción, bueno esto no va pa' más Y hay una persona que le dices amor que se llama Héctor Tú me puedes explicar Creí de que te estaba engañando a ti Lo engañan al otro contigo Bienvenidos y bienvenidas señoras y señores Esto es Exponiendo Infieles Y el día de hoy nos encontramos con la gente fiel de por acá ¿Cómo estás mi brother? ¿Todo bien? ¿No te pese hermano eso? No, para nada ¿Cómo estás mamacita? ¿Todo bien? ¿Por qué te cubres? Porque no, no me gusta las cámaras ¿No te gustan las cámaras? ¿Son pareja? No, somos amigos Ah, son amigos nada más, ok ¿Son amigos chicos? ¿No pasa nada? ¿Pero cómo que amigos? Si me acabas de decir que estábamos en planes en salida ¿Ah? Estábamos en salida ¿Están en planes? A ver, a ver, espérate un ratito ¿Cómo es eso que están en planes y estás que lo niegan? No O sea, al menos son salientes o algo Teníamos planes Es más, este en Whatsapp me dice mi chiqui ¿Qué pasó mamacita? Pues, ¿por qué estás así? ¿De repente tienes flag? ¿Untas que lo ocultas? No, no Entonces, son salientes Admítelo, ¿no? Estamos saliendo, no pasa nada No somos enamorados Pero nos estamos conociendo Tampoco Somos amigos Nada más Estoy un poco decepcionado porque me están negando O sea, delante de todo el público Y ahora me decepcionan Bueno, ahí no es brother ¿Ah? Simplemente estoy decepcionado porque, o sea, me dice O sea, de la nada O sea, trata de esa forma No sé por qué Mami, ahí no es reina Perdóname ¿Me permiten revisarles el celular para ver a quién le creo? Si en tu conversación con él no hay ninguna palabra sugestiva como que diga amor, bebé O algo que implique en que ustedes estén en una salida, te creo Y te lo juro que no reviso más Y te pago todavía Tú me prestas tu celular Escúchame Sencillo, mira Sencillo Fácil Yo le creo la mitad a él y te creo la mitad a ti Yo le... Escúchame Ya, yo voy a revisar su celular de él Esto es simple y sencillo Yo comienzo con él Lo que tú digas Las condiciones las pones tú hoy día Porque tú me dices que no son parejas y yo te creo un poco Pero, pero Voy a revisar la conversación del brother Si en la conversación de él contigo hay cosas cariñosas Procedo a revisarte el celular a ti también Porque estarías incurriendo en una mentira No tengo tiempo Después te digo no sé ir Eh, me estás presentando Te estoy diciendo, mira Te reviso Si veo que no hay nada Según lo que tú dices Que solamente son amigos nada más Te devuelvo el celular No reviso nada Y te puedes ir Vale Y les doy 100 soles a cada uno Vale, préstame por favor dinero Mira Ahí está, listo Préstame tú tu celular también No, 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 no No hagas eso ¿Qué cosa quieres hacer? ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te demoras? Ok, ok Tranquilo Ey, brother Cáusita Cálmate tú ahí Tampoco seas muy efusivo Yo me encargo Voy a sacar mi tarjeta nada más Un ratito Dale Yo Dale, tranquila Pero voy a guardar mi tarjeta Espérate brother Tranquilo Yo me encargo de que no borre nada acá Listo, ahí ya está Ok, agárralo Préstame tú tu celular Ok, listo Ya me la ha desbloqueado Muy bien Me gusta Mi causa es colaborativo La canción pasa Ah, pues Porque te escondes No me escondo Te escondes Ok, mi brother Acá presente Chicos Tiene para revisar Las siguientes redes sociales Presten mucha atención Tiene Whatsapp Tiene Instagram Tik Tok Messenger No usas Messenger Voy a comenzar por el Whatsapp ¿Ya? Me interesa saber ¿Cuál es la conversación con ella? Mamacita No te va No te interesa Lo que tiene dentro De su celular Si te interesa ¿Por qué? No, o sea No, o sea No, yo Él me cuenta sus cosas Así que no Son amigos Dice Ok Esta es esto, ¿cierto? Es su foto Perfecto Bueno, como que tu trato No es como que de amigos ¿Por qué pone que así eres cariñosa? Cuéntamelo Cuéntamelo ¿Por qué por acá sí? Son cosas que no se pueden hablar Voy a proceder a revisar tu celular también porque esto es comprometedor Lo que tú me dices acaba de perder peso y le acabo de creer al compa acá Si te trata bonito Acá parece que son enamorados todavía Por eso me parece mucho pechoso que delante de toda la gente me va a pasar rollo Primero cuéntame, ¿cómo es que se conocieron? Ah, por mi hermana Por tu hermana Ella es amiga de tu hermana Sí ¿Cuánto tiempo ya la conoces? Dos meses Dos meses ¿Sabe que sales con ella tu hermana? No, no, no Eso es lo que me refiero No sale Pero es que tienes que preguntarle Escúchame Antes Antes de salir con alguien Antes de salir con alguien O sea, si tu hermana la conoce pregúntale ¿La hermana de él sabe que tú sales con él? No, claro que no Es por eso que no Ah, por eso no quieres que te ponchan Porque tu amiga se va a molestar Claro, o sea, él es menor Recién ha cumplido 18 Él es menor ¿Cuántos años tienes tú? 25 25 Ok, por acá A ver, a ver, a ver Un ratito Espérense, espérense Espérense un ratito A ver 25, 18 Pasa que a ti no te gusta que los chicos se emocionen tanto, ¿cierto? Te gusta un poquito más de cautela Que vaya despacio Sí, perdón Es que cuando ya llegas a una edad también O sea, ya Mano, no te tienes que emocionar tanto A las mujeres no les gusta eso Sé un poco ¿Cómo te explico? Vuelvete un poco más difícil Tú te emocionas de una Y a la flaca no le gusta Es como que Ay, ya eres demasiado No sé ¿Cierto? Te da su papilla Ok, como sea Vente para acá Vamos a revisar un toque Vamos a ver si es que El muchacho solamente se ilusiona contigo Se ilusiona con varias No, no creo No crees No, no creo Ok, eres celosa Por lo que veo, sí Una vueltita Sí Vamos a Una vueltita Sí Haberlo pedido hace rato Ok, ok Haberlo pedido hace rato Una vueltita Algo Ya, ya, ya Mi amor Todo aquí A ver Ok Perdón Pero de nuevo Ay, no sé Ok, ok Hermanita ¿Y es tu hermana? Sí Ok Vamos a ver a quién le dice Amores, brothers Solamente te lo dice a ti Muy bien Vamos a ver ¿Y ahí fueron o todavía? Perdón, perdón Tengo que preguntarlo Mamacita La de 25 no me mienten Me dicen rápido las cosas ¿Fueron o no? Ok, listo Ya está Es colágeno Escúchame ¿Cómo esperas que ¿Cómo esperas que el colágeno No se ilusione tanto, mamacita? También por eso También uno tiene que tener cuidado No solamente con él Sino con las colágeno También muchachos Tú que estás ahí Entrando Te está 26 Hoy Ahora te es ilusión ¿Ah? ¿Y los dos años que perdiste con ella No lo cuentas? Eso tú ¿Ah? Vamos a ver Rico Perrito Ok No tiene más que Perdóname No tiene más que conversaciones Solamente contigo En Whatsapp El muchacho es fiel Para tu mala o buena suerte No sé cómo tomes eso No sé cómo uses eso Ok, perfecto Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene en Instagram? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! No estoy con miedo Sí Que casi la sube Y no la subió ¿Por qué subió esta historia? No, no, no la subió No la subió La estaba a punto de subir Déjame ver Sí subió ¿No subiste la historia? No, no, no No, no Esta es otra Ok Ah, la subiste Sí, sí Eh, mira quién sigue Deja ver esto Pues Ah, no Pensé Es que escúchame La foto me hizo pensar mal Igual voy a ver a quién sigue Caramba La foto me inter... Eh, je, je ¿Esta amiga? Es una compañera De un caos Es una compañera Si quiere revisar el mensaje Si quiere revisar el mensaje Pero mire Es que no sé Habitualmente las flacas Puedo mostrar Perdón Puedo mostrar la foto De perfil No puedo Ok Perdón, perdón, perdón No tengo la autorización Pero lo voy a describir Es una flaca Que muestra Su foto de perfil Habitualmente 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 Esas flaquitas Venden contenido O suben contenido A OnlyFans Entonces Voy a ver La conversación Que tiene con la señorita Y no tiene conversación Con ella Él solamente la sigue Ella no lo sigue a él Ok Está aburrido Su Instagram No conversa Con mucha gente Mi causa Sue Jaime Michelle ¿Quién es Michelle? ¡Ey! Le manda Mira La señorita Michelle Le ha dado su número De teléfono a él No hemos encontrado Nada con ninguna Michelle Pero La señorita Le dice Para Amor Hace 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 una semana ¿Pero qué es eso entonces? Hace una semana Escúchame Mira Ella dice Él dice Uy Ja 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 Le mando una carita De enamorado Y Ya baby Pero no te emociones Le dice Le dice Baby Noelia ¿Cómo? Una compañera de instituto Una compañera de instituto Ok Vamos a ver Hay fotos de ellos juntos Mira pues Perdón Han salido a comer Mira pues O sea solamente Han salido a comer Yo la vez que te dije Que me trajera a Popeye ¿Qué hiciste? Ay no tengo plata No tengo plata Escúchame Mira Se ha mandado Demasiadas fotos Que la flaca Se ha tomado Desde este celular Mira Ok Hay fotos juntos Él le dice Escúchame Ella lo ha patrocinado Porque él le dice Oye En serio Gracias por el taxi Bien Vaya vaya La chica llegaste a tu casa Sí felizmente Qué bien Bueno Nero Todo bien Es que es una persona noble La persona noble Ya Cholito Bien Mira nada que Cholito Dime Chocolatero Oh Que se mete su pancito ¿Eres Chocolatero Causa? Metele Chocolatero De nuevo Metele Chocolatero Más allá de eso No hay nada Me toca TikTok TikTok es lo último Que le voy a revisar Este caballero Porque no tiene más Vamos a ver primero Sus me gusta Vamos a ver si por acá Le da full car Puro fútbol nada más Pobre que vea otras cosas Le revisas esto Ok efectivamente Puro fútbol Vale Me enorgullece Este caballero Eh mi comandante Como hace comandante Sí Con todo el saltito Sí Me enorgullece Escúchame Este caballero No puede ser No hay forma Escúchame hermano No tiene absolutamente nada No tiene nada acá en TikTok No tiene nada en Whatsapp No tiene nada en Instagram Por lo tanto Solamente me queda su galería No tienes no por verdad No hay nada Todas las fotos son mías Y son pocas Ok déjame ver los ocultos Ok todo bien Ok listo Todo bien ¿Es fiel mi causa? Mami Métale chocolate En fiel La llama Esa es mi causa Mami Métale chocolate Tú también Métale chocolate Métale Préstame su celular De la señorita Vamos a descubrir Las cosas que tenga ella Escúchame, me puedes decir lo que tú quieras Pero ¿sabes cuál es el problema? Estoy soltero Acá parece que tú lo has ilusionado al muchacho Tú le has hablado cosas serias Y eso, perdóname, no se hace con una persona noble Se han estado conociendo Entonces tú quieres algo serio con él No quieres nada serio con él No es que no quiera nada serio Sino que, como te digo, él es menor Eso que tiene que ver, para el amor no hay edad Su mamá se puede molestar y todas esas cosas Mi amor, no pasa nada La edad no tiene absolutamente... La edad solamente es un número, mi amor Desbloqueame tu celular, por favor O me vas a decir que no puedes Ok, estamos perfectos por acá Ah, y justo en WhatsApp me lo abres Qué chévere Ay, espera pues Espera pues Ya, cálmate Espérate bro, escúchame, yo te voy avisando Desde acá ahorita prepárate para una decepción Mano, esto no va para más Escúchame, perdón Yo siento que ella está ocultando algo Y por más de... Todas las señales apuntan a que sí Voy a comenzar a buscar acá con las palabras Vamos a ver a quién le dices amor Si solamente se lo dices a él O de repente hay otra persona más Ok, tú también eres cariñosa Mira, le pones como mi... Pero aparte de eso También hay otra persona que le dices amor Que se llama Héctor No, yo tampoco sé Pero ahorita lo vamos a descubrir Porque son dos personas Y sabes cuál es lo peor de todo Que a ti te dice amor muy pocas veces Héctor Es una persona que le dice amor constantemente Cuéntame tú por favor ¿Quién es Héctor? No, es... Las cosas claras mamacita Dímelo de frente ¿Quién es? Soy chivolo pero no soy hue... Por lo menos ¡Oh! Dale bonito Dale bonito Por lo menos ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ya, pero... Ni siquiera me das tiempo Para poder responderle a él Mamacita ¿Te quieres ir a Cancún? Sí, porque... ¿Qué es eso? Porque quiero ir de viaje No es el problema Cualquier persona de acá Puede ir de viaje ¿Quién no quiere ir a Cancún? ¿Quién no quiere? Ya, pues Ponte a pensar Ponte a pensar Ponte a pensar Cualquier persona que está acá Si quiere ir de viaje Para relajarse, no sé ¿Tú has sido a su casa de ella alguna vez? Sí 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 Lo has llevado a tu casa Sí Sí A la casa de mi hermano Ah, no era tu casa Porque no era mi casa No era su casa No era mi casa Espérate, no era tu casa Escúchame, es que se me hace raro Que si vas a su casa No veas cosas de hombre Porque ya está con otra persona Esto es simple La persona acá Tú sales con otra persona Es mi inquilino Tú eres el cacho, mano ¿Quién es tu inquilino? Claro, mi roommate Yo Héctor, ¿es tu rooming? Mi roommate ¿Y con tu rooming te vas a ir a Cancún? ¿A tu rooming le dice Para estar fuera de la casa? ¿Qué? Perdón ¿Acá dices eso? La cara se le vi Perdón ¿Hay cosas con tu rooming? Ya encontró Pero no hay nada Solamente es una conversación No, no, no Esa conversación tiene mucho que ver Yo también soy fiel Ah, soy Pensé 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 Creí De que te estaba engañando a ti Lo engañan al otro contigo Escúchame Todo cobra sentido Porque acá hay conversación Esta persona es su pareja Mira Mira este tipo de conversaciones Bebé, ¿cómo estás? Ya llegaste al trabajo Sí, todo bien Qué bueno, amor Casi olvido decirte Ya pude reservar Bla, bla, bla ¿Sabes qué? O sea, hay un montón de cositas acá Conversaciones bastante No, escucha Esa persona es tu pareja Por eso no querías Que te enfoquemos, ¿cierto? ¿Por qué no dices la verdad? No querías que te enfoquemos Por eso, ¿verdad? Sí, es tu pareja Es tu pareja O era tu pareja Porque no creo que le guste ver este video No sé Quizás No sé Quizás No sé si lo vea o no lo vea No creo Es un hecho que lo va a ver Y si es que no lo ve Sus amigos se lo van a pasar Porque yo supongo Que sus amistades Y saben que sales con él ¿Cuánto tiempo de relación Tienes con Héctor? Tres años Tres años ¿Qué? ¿Qué? Espérate, brother Ya, calma ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué fue un famoso como tú? Brother, escúchame ¿Qué le fue lo saco de ti? A ver, dime Oye, espérate, calvante Entonces, pues Escúchame, bro Tú no le llegaste al p... Héctor le llegó al p... Porque con Héctor Tiene una relación De tres años ¿Por qué lo hiciste? ¿Te engañó? ¿Te falló? Simplemente era mi... O fue tu gusto ¿O fue tu gusto, él? Un gusto, no O sea, tú querías pasarla de Chile Hasta que llegamos nosotros Aparte, ya me voy a casar ¿Te vas a casar? ¿O te ibas a casar? No sé, quizás me iban No lo sé Pero oportunidades voy a tener Así que... Eh, hermano, ¿qué pasa, bro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú me vienes a mí a hablar mocoso? Bueno, Héctor, brother Acabamos de jubrir a tu novia Con la que te vas a casar Con un chivolo de 18 ¿Qué te parece? Perdóname, mamacita Lo tenía que decir Héctor, si es tu flaca Habla con ella antes de casarte ¿De dónde está como así con ella? Ah, pregunta ¿Su hermana sabía que tú tenías flaco? No, claro que no Y me imagino que... No... Mira, esa amistad ya fue Sí ¿No te da nada? No, no sé No te genera nada No, no, no No te hace pensar nada Después del disfrute ¿Tú piensas? No, sí o no ¿Y lo disfrutaste? Sí, lo disfruté Algo que decirle a él No, no sé Si quiere seguir contigo O sea, que para ti soy yo eso en el momento O sea, tú no te... Mano O sea, si él te dice para seguir sabiendo todo eso tú sigues normal Disfruta ¿Qué? Habla de bonito No te voy a hablar bonito No te voy a hablar bonito No te voy a hablar bonito Bájame la voz ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Choro Causa Causa Ya se había ido pibola por la chora Oye, por la vuelta de radio, mano, tranquilo Ahí nomás, tranquilo Causa, porque este radio si te había sido limpio Causa, tranquilo, mano Ya está, ya, déjala Mano, tranquila, déjala tranquila No más, bien, muévete, tranquilo, ready Rompe, rompe con dignidad Rompe, mano, dignidad, cholo Esa es, bien La cátora es fría, eh Bueno, pues disfruté, ¿no? Hice lo que pude No te vas a casar, ¿sabes? Si no me case, igual voy a tener miles oportunidades más adelante Yo sé lo que soy y sé lo que merezco, ¿sí o no? Está bien, está bien, está bien, está bien Vale, está bien, te felicito Pero mami, di la verdad Escucha, mi amor Mi vida, mi vida Pero es mejor, escúchame, es mejor Cuento algo Te cuento algo Te cuento algo Por ahí, escúchame, yo también he salido con personas que son menores Y siempre se los... Pero el perreina Escúchame, perreina Pero yo prefiero... Escúchame, pero más ilusión le... Más le rompes así Yo prefiero decirle Oye, mami No pasa nada Solamente vamos a pasarla rico y list Es que yo le dije, pues Pero es mocoso, ¿no entiende? Y tú querías ir... Tú querías al mocoso Fresquito Querías enseñarle algo ahí Quería colágeno Ok, quien te acompañe a salir, muchas gracias Me has hecho un showsazo hoy día, te diré Qué madre Acompáñalo, acompáñalo, acompáñalo Chicos, a ustedes les ha gustado este video Ya saben, no se olviden de ver este video de acá Y este video de acá Que son recomendaciones del editor Ya saben, suscríbanse al canal Activen la campanita Y no se olviden de seguirme en todas mis redes como Pinky Show Oficial Chao